¿Qué es la estrategia jurídica? Sí, concretamente el día jueves y viernes se acercaron distintos clientes, algunos que ya eran clientes del estudio y otros que vinieron a consultar por ese tema. En realidad estamos viendo la estrategia jurídica, pero en un principio sería una acción de amparo. Son 35 los clientes que tenemos hoy por hoy para hacer ese tipo de acción. Hay desde bares chiquitos hasta quizás la industria más grande de Cañada de Gómez. ¿El número de clientes ha aproximado? 35. 35. 35 en este momento que no han venido a consultar por el amparo. Ahora, en realidad esto nace a través de, y no hago política, pero lo quiero dejar aclarado, creo que esto nace por un problema político acá entre la oposición y el gobierno oficialista y creo que la oposición le realiza en medio ambiente que un ministerio que depende del mismo color político que la oposición, tengo entendido, una especie de denuncia, creyendo que podían dañar a la intendencia y me parece que los dañados, no tengo duda, desde el punto de vista económico, son los usuarios de Cañada de Gómez de residuos no peligrosos. ¿Y por qué digo esto? Porque mire, de honorarios nosotros le estamos cobrando, si un barcito chico 5.000 pesos, si una de industria grande 100.000 pesos. Esto tiene que ver con el monto que tienen que pagar ellos por los residuos peligrosos para trasladarlo. Pero nosotros hicimos una cuenta económica, vio cómo hacen los americanos, ¿no? Los americanos antes de tomar un asunto dicen, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Pero no porque no tenga derecho una persona cuando reclama un peso. Digo, ¿de qué estamos hablando para saber de qué magnitud se habla? Y yo hice un estudio económico, y muy certero, creo, muy certero. Va a haber gente que esta joda, si me permite la expresión, que esta joda con esta denuncia que hicieron, le va a costar a un barcito chiquito, por ejemplo, a lo mejor unos 5.000 pesos por mes el tratamiento de residuos no peligroso. Y hay empresas que van a terminar pagando cerca de 80, 100.000 pesos por mes. Esto afecta también mucho a la fábrica de muebles. Sé que hay una convocatoria, hay una reunión hoy en la Cámara del Mueble de Cañada de Gómez, porque hay industrias que están muy... Si hay un sector de industria que está muy golpeado a partir del Gobierno Nacional de Macri, y no hago política, es justamente el sector de madera, porque le ha entrado mucho de Brasil y de China, y es muy difícil competir a veces con esos precios. Esto casi que es el golpe de gracia, algunos van a tener que cerrar. Bueno, uno de los clientes que vino ayer me dijo, yo cierro, yo cierro. Yo no puedo pagar esto, yo cierro. Tengo unos 15, 20 empleados, pero yo cierro. Es decir, no, no puedo pagar. Estaba llegando a duras penas, haciendo magia financiera, cambiando cheque por donde sea para tratar de mantener en marcha, a ver si cambiaba el viento y me daba un poco más de viento de cola para que me dé un empujón al negocio, oye, esto me hace cerrar directamente. Pero aparte hay una gran injusticia. ¿Y por qué hay una gran injusticia? Porque también nos tomamos el trabajo de ver qué pasa en las localidades vecinas. En ninguna, absolutamente ninguna, los comerciantes industriales de las parejas de Amtron, de Carcarañá, de los pueblos vecinos, digamos, o de las ciudades vecinas, están pagando, al contrario, le dan un tratamiento mucho peor que el que se da acá. Pero a mí eso no me interesa porque pareciera que estoy orientando el tema desde el punto de vista político. Lo que digo es, ¿por qué un comerciante que tiene su bar en Cañada de Gómez, o un industrial que tiene su industria en Cañada de Gómez, va a terminar pagando por esto una suma de dinero que en algunos casos los hace cerrar, en algunos casos los hace cerrar, cuando el compañero industrial o comerciante de las parejas de Carcarañá o de Amtron no lo paga. ¿Correcto? ¿Y entonces por qué? ¿Por qué? Porque acá se hizo una denuncia, pero mire, hay cosas que son lícitas y cosas que son ilícitas. Por ejemplo, la Constitución Nacional dice que cada vez que sale del país el presidente de la República, disculpeme, que cada vez que sale de la Capital Federal el presidente de la República Argentina debe delegar el mando en el vicepresidente. Desde hace años esto no ocurre porque van a dormir a la Quinta de Olivos, qué provincia. Claro, doctor, pero eso no había quedado ya estipulado en el Congreso como que era una autorización automática, como se ha dormido Olivos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces digo ahora, el negocio provincial, y me hago cargo de lo que digo, acá la provincia hizo un gran negocio, autorizó a 20 empresas que no son ni siquiera de la zona porque encima se le encarece por el flete a quienes vivimos en Cañada de Gómez tener que pagar los residuos no peligrosos porque las 20 empresas que autorizó la provincia son o de Santa Fe Capital o de Rosario Capital o del Gran Rosario o del Gran Santa Fe. Con lo cual tenemos que pagar un flete mientras que se hubiera autorizado a empresas que están, por ejemplo, radicadas en Cañada de Gómez, por decir algo, ¿no es cierto?, en las cabeceras de los departamentos, bueno, el flete sería mucho menor. Ahora, yo entiendo que el amparo judicial que vamos a presentar nosotros va a tener acogida con una medida cautelar para seguir haciendo lo mismo que se hacía antes. Es cierto que para eso va a haber que ver cómo se resuelve el tema de una ley que a mi criterio es inconstitucional porque le han fabricado un gran negocio a esas empresas que tratan la basura de esa manera, como decimos, que se quedan con un negocio de Cañada de Gómez. ¿Sabe cuánto plata se va de Cañada de Gómez según el estudio que hicimos nosotros y que estoy dispuesto a llevarlo al Consejo Deliberante donde usted me diga? 3 millones de pesos entre 2 millones y medio y 3 millones de pesos mensuales. A ver si me entiende, entre 2 millones y medio y 3 millones de pesos mensuales se van de la ciudad de Cañada de Gómez a manos de una empresa privada que no está radicada en la zona por el negocio que le fabricó la provincia y la única ciudad que lo hace es Cañada de Gómez. Ahora, esa plata se le va a trasladar primero al comerciante y después a los cañadenses porque van a aumentar el kilo de pan, el pastelito, la hamburguesa, la coca en los bares y los productos que fabrica la industria porque si no, no le van a dar los costos. Y hay que ver si puede trasladarlo y si no lo puede trasladar, algunos van a tener que cerrar, ya me lo adelantaron, que a causa de esto algunos van a tener que cerrar. Es dramática la situación, creo que a lo mejor se está tratando desde el punto de vista del medio ambiente pero no nos damos cuenta el efecto que está causando en las empresas o en los comercios con el día a día. Otro tema que no quiero dejar de tocar, esto tiene una lista penal, que nadie la está tratando, hasta donde yo sé el Consejo no la trató y me parece que la puesta en movimiento que hizo la provincia a través de la denuncia de un concejal de aquí, de Cañada de Gómez, tiene aristas penales. Pero no contra la municipalidad, contra los industriales, contra los empresarios, contra los comerciantes, contra los gastronómicos de Cañada de Gómez. ¿Y por qué digo que tiene una lista penal? Porque hay una ley especial que lo sanciona con una pena privativa de libertad, si no me falla la memoria porque no es una ley que uno revise todos los días, creo que en el caso puntual de quien no da el tratamiento, o sea, del empresario, el industrial o el comerciante, va de dos meses a un año, de dos meses a dos años, algo por allí. Es carcelable en un principio si no tiene antecedentes y si no tiene una condena en suspenso, si no queda preso, queda detenido. Entonces digo, ¿no se midió cuando se hizo todo esto? ¿No se midió que se le iba a afectar a Cañada de Gómez con tres millones de pesos? De arranque nomás, para venir al estudio tienen que pagar los honorarios, que no tenían por qué pagarlo. Si estuvieran en las parejas no lo pagan, si estuvieran en Carcadalía no lo pagan, si estuvieran en Antro no lo pagan.